Top 6 de curiosidades sobran de siniestra Su película favorita es el fuego de la venganza El jugador del fútbol truco barcelona siempre se ha determinado fan de Desencuacetón Y como no podía ser de otra manera, su película favorita es una de las que actuó el famoso intérprete Debutó en el cine con su aparición en la película ¿Quién mata a Bambi? Una faceta que mucha gente no conoce de él en la de actor No es que el de Fuente Alvilla sea un experto en este arte, pero ha hecho sus pinitos en la gran pantalla De pequeño era de Real Madrid a todo poder Al poco de llegar a la masía del pequeño Andrés, hizo una confesión ante las cámaras de Antena 3 En las que se le trababa Forofo de Real Madrid Eso sí, indicó que eso era antes de llegar a la residencia Cure Iniesta entregó al español la camiseta con la que homenajeó a Jarque Un gesto que le honra por el que se le ha recordado toda la vida fue el que tuvo con su amigo fallecido Danny Jarque Iniesta dedicó el gol de la final del mundial quitándose la camiseta y enseñando lo que llevaba en homenaje En la que se pudo leer Danny Jarque siempre con nosotros Además el centro campista entregó la prenda al español, trupe donde jugaba Jarque Para que formase parte del mural que se dice en memoria del jugador Iniesta odia volar en avión, este miedo le viene de familia, ya que su padre también le disgusta este volar Intruso por este terror no viajó el mundial de Sudáfrica y se perdió ver en vivo el éxito de su hijo con la selección Debutó con la selección absoluta en el estadio del Albacete, el equipo de su vida Otro día que siempre recordará el de Fuente Alvilla fue su debut con la selección española Además este proceso se produjo en un campo muy especial para Iniesta, el Belmonte Estadio donde juega su Albacete Espero que os haya gustado este vídeo, suscribiros y darle a like ¡Suscríbete al canal!